Ay mira, creo que son estas de ahí, son estas de ahí, sí, creo que hemos llegado, creo que sí. Amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos una vez más en la ciudad de Nueva York. Realmente tendríamos que estar ahorita en África, ok? O sea, estábamos emprendiendo un viaje hacia África, pero se nos retrasaron los vuelos unos días, o sea, yo nunca había visto eso, así de que, ¿qué crees? Luisillo, tu itinerario se retrasó días, literalmente, supongo que así es viajar hoy en día. Así que dijimos, bueno, aprovechemos para quedarnos aquí en escala, visitar un poco de más sitios, un poco de más lugares. Y hoy, amigos míos, vamos a ir a visitar, dentro de otros lugares, las escaleras de la película Joker, ok? Seguramente vieron ustedes la película de Joker con Joaquín Phoenix, peliculón hermoso, arrasó el año pasado, de verdad, obra de arte. Y una de las escenas más emblemáticas es esta, que Joker va bajando de las escaleras y va bailando y va haciendo mil vainas enloquecidas. Resulta que este spot está aquí en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx, que es al norte de Manhattan, que es donde estamos ahorita. Así que, suena como una aventura chida, una aventura cool. Vengo acá con la Aris, que Aris no conoce realmente los barrios de acá de Nueva York, entonces me intriga mucho llevarlos a ustedes y llevarla a ella de visita ahí por los barrios, por el hood. Esto seguramente va a estar cool, va a estar bueno, vamos a estar viendo diversos sitios a lo largo de este día. ¿Lista, Ari? Lista, vamos a darle. Ah, no mames, por cierto, miren las uñas del Ario, o sea, chequense esto. Se hizo uñas de Rey Palomo. O sea, miren esto, qué hermoso. Checate acá, así. Miren, nunca dejaré de perrear, claro que no, tú estás recarreando, Ari. Ahí tenemos un Rey Palomón, otro por ahí, crack, incluso, nada, no. Qué nivel de uñas. Eso es amor, amigos, eso es amor. Pero, bueno, ahora sí, vamos a darle, vamos a visitar. Y ahora que va a ser un día, perro. Y bueno, antes de pasar a visitar las escaleras de Joker, como estamos en el mood, así como de ver cosas de una película, dijimos, en el camino hay una cafetería muy emblemática de una serie que nos gusta mucho. No sé si alguno de ustedes la va a reconocer, ¿ok? A nosotros nos gusta mucho, y de hecho ya la estamos viendo ahí enfrente de nosotros. Y es la cafetería de Seinfeld. Seinfeld. Wow, güey. ¿Tal como en la serie? Igualita. Digo, ahorita claramente podemos ver que hay mesas afuera, porque en Nueva York hay una norma que está muy cool. En los restaurantes no puedes comer adentro, o sea, no pueden prestar servicio adentro, nada más afuera. Entonces, bueno, por eso es que pusieron sus citas en la terraza. ¿Pero qué tal? ¿Ubican esa serie ustedes? Ahí dice George. Acá dice Kramer. Jerry Seinfeld. A ver. Y el de Elaine, ¿qué pedo? Está de huevos. Siento que nadie está entendiendo nuestras referencias, Ari, o sea. No saben de una buena serie, no lo saben. Si hay algún fan de Seinfeld, pónganlo en los comentarios. Nosotros somos grandes fans. Nos vinimos a caminar tantito por el barrio de Harlem. Aquí es otra sensación por completo, ¿eh? Sí cambia mucho la vibra. O sea, llevamos aquí 15 minutos y ya nos ofrecieron drogas dos veces. De hecho, una persona nos ofreció drogas diciéndonos birthday cake, ¿no? Sí. ¿Te gustaría un poco de la palabra para tu birthday cake? Nos dijo. ¿Qué? ¿Qué clase de slang es ese? Yo nunca lo había escuchado. Sí, cambia mucho la vibra por acá. Hay muchísimo más comercio informal. Miren, por ejemplo, puestos así como estos. Pues no se ven muchísimo. Al menos no tanto como acá. Plácale. Mucho más graffiti en las calles. Sí, sí cambia la vibra notoriamente, notablemente. Sin embargo, no se siente para nada peligroso. A ver. Ahorita, obviamente, pues es de día y estamos en avenidas principales. Entonces, no tenemos mucho rango de opinión. Toda esta calle, ¿no? Es así de puestitos. Calzoncitos, ¿eh? Ropa interior acá del Harlem. Ah, perro, mira, Ari. Ahí te hacen trenzas. Uy, mira esto, mira esto, mira esto. Uy, joyería del Harlem. Ah. Uy, dale. Está ahí grandota. ¿Quién será ese de las fotos? ¿Quién será ese carnal? ¿Y por qué su foto está ahí? ¿Será el dueño? Oye, esa está de poca madre, Ari. Está bueno. Puebes, quiero joyería del Harlem, Mari. Vamos a preguntar cuánto cuestan. Claramente, si son diamantes reales, es carísimo. Pero dudo que sean diamantes reales. Sí, no, no. Todo esto es cosa de imitación. Vamos a preguntar cuánto cuesta este payaso. Lo quiero, lo quiero. Ah, mira. ¿También venden Yeezy's aquí? ¿Todo serán fake? ¿Serán reales? Sí, yo creo que están. ¿Eh? Ah, vamos a ponerlos bien a la moda, Ari. Es ese, 200 dólares, ¿verdad? Ah, pues está perro. ¿Y es plata eso? Ah, mamón. ¿Qué opinas, Ari? Sí lo llevo, obvio, ¿no? Obviamente lo voy a llevar. Pues 200 dolarucos. Barato no es, pero... O sea, yo pensé que iba a costar muchísimo más. Y esta tienda es multifuncional. O sea, te venden tu bling bling. Para impresionar a todo el hood. Miren cuánta variedad de cadenas. También perfumes. Para darle rico, para darle sabroso. Los papos, los cacles. Ahí te ponen tatuajes, perforaciones. Ahí hasta te pueden cortar el pelo. Miren, miren, miren. O sea, en este lugar sales con nuevos papos, nuevas cadenas, nuevo corte, nuevo tatuaje. Eres otro carnal. Eres otro humano. Gracias, hermano. Pásala chingón. Gracias. Listo, Ari. A ver si no nos asaltan. Pues este es un letrero enorme que dice, róbenme. Róbenme la cadena. Por favor, róbenme. Ok. Sigamos por la travesía de Luisito y Ari por el barrio. Estamos haciendo la siguiente parte del tramo en bicicleta. Oh, lo borgo. Era más lejos de lo que pensábamos. Porque tenemos que pasar al Bronx. Entonces, chequense. Vamos a pasar en bici por un puente hasta el Bronx. Ya casi, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y qué bonito día, aparte. A ver, vamos. Nos va a cruzar un puente en bici. A ver si no es muy peligroso. Arre, Ari. Vamos a verle. Ay, mira. Creo que son estas, Ari. Son estas de ahí. Sí. Creo que hemos llegado. Creo que sí. Y después de horas. Creo que sí fueron horas de trayecto. Una buena travesía. Por fin llegamos a las escaleras de Joker. Qué conmovedor. Qué hermoso. Vemos que sí hay una que otra persona que viene también a tomarse fotos. O sea, que sí vienen con un destino turístico. Pero la realidad es que son unas escaleras bastante transitadas por gente que vive aquí. Y sí nos estamos poniendo a pensar así como, hey, qué locura. Tener que vivir hasta ahí arriba, hasta el otro lado. Y tener que subirlas y bajarlas todos los días. O sea, sí están enormes. Miren eso, son larguísimas, son cansadísimas. Y nos ha tocado ver de que gente con sus bolsas del supermercado y toda la cosa. Está impresionante. Guau, qué loco. Qué emblemático sitio. Ahorita ya estuvimos analizando la escena. Vamos a tomar unas fotos y así. Pero nos dimos cuenta que no tenemos cigarros para hacer las fotos y así. Vamos a ir a comprar unos. Por suerte hay una tienda justo ahí enfrente. Así que voy por unos cigarros, Ari. A ver, ahora sí. Yo la verdad no fumo, ustedes lo saben. Lo odio, de hecho. Pero miren, todo sea por el bien del arte. Por el bien de los botones. Para poder recrear bien una escena. Qué mal que no vinimos caracterizados de Joker. Pudimos haberlo hecho. No sé qué me pasa, Ari. El año pasado yo era bien fan de disfrazarme. O sea, de verdad, mi Instagram era disfraz, disfraz, disfraz. Este año no sé qué me ha pasado, pero en honor a Joker traje, mira, el payasito. El bling bling del Harlem hasta el Bronx. En honor a Timmy Joker. Vamos a darle. Órale, sí están re empinadas, ne memes. No, subirlas y bajarlas todos los días. Piernon, piernon. Rocky, gran atleta con sus escaleras de Atlanta. No, carnales. El Joker bailando aquí. Ese es un atleta real. El tuyo. Esta es una buena altura. ¿Qué opinas, Ari, no? Sí. Esta es una buena altura. Tenemos ahí un buen fondo. Ahorita justo no hay gente. Me voy a quitar esto tantito porque no hay gente. Digo, ahorita me lo pongo que venga la señora. Pero de ahí me lo quito nada más para hacer esta escena. Y a darle. 132 escalones es el dato real. De cuánto es de subida, bajada, bajada, subida. Ok. Vamos a por ello. Por cuestiones de derechos de autor, no vamos a poder poner la canción original. No quiero haber hecho toda esta travesía para que me desmoneticen. Pero ahí pondremos una versión similar de la canción. Chance hasta con la boca, lago, ¿no? Peu, peu, peu. Chance. Chance. A ver qué tal queda. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle. Luisillo, ¿a dónde vas? Que horrible es el cigarro, no el cigarro perros, pisoteenlo, matenlo siempre, el cigarro no es chido en lo absoluto, pues ya tomamos fotones, ya hicimos de todo, la producción de Ari con todos los bolsos de encima, Camari, Camari se rifa, subimos, todas las escaleras si están duritas, y no sé qué pensamos que iba a haber, pero pues, nada especial realmente, una calle normal, común y corriente, no sé, pensé que iba a haber una vecindad o algo así, pero no, nada, como una calle cerrada, no sé, pero algo más tétrico, no sé, no sé qué me esperaba, oh no, bomberos, se les está escapando su agua, ok, bueno, por si alguien tenía la duda de qué hay del otro lado de las escaleras de Joker, pues es una calle, o sea, nada, no hay un elixir, no hay un arco iris, pero si hay mucha agua, bueno amigos, con esto llegamos a la conclusión de este día, de esta aventura, gracias por acompañarnos, como siempre nos vemos mañana, yo creo que sí mañana mismo con un video nuevo, adiós, pimpollo, Joker, Sosa.